Una luz por el parque y el pitido de un barco que se fue, que se está yendo. Una luz que conozco y que comprendo y un barco que partió y que no se ha ido. Palomas y viznagas que han querido serlo para volar, también lo entiendo. Ser otro y ser lo que estuvimos siendo. ¿Acaso alguna lo haya conseguido? Un tranvía de sol con jardinera y en los baños del Carmen, gran carrera, concurso entre sirenas y delfines. No se estaba ya en guerra aquel verano. Mi padre me llevaba de la mano. Yo estudiaba segundo de jazmines. Gracias por ver el video.